Llegó la nueva actualización de YouTube, la opción de podcast. Esta opción te permite obtener insignias especiales en tus videos y listas de reproducción y puedes aparecer en las tarjetas de búsquedas oficiales. Atención, y en youtube.com slash podcast. En este video veremos cómo crear un podcast, en YouTube Studio cómo analizar su rendimiento y algunas prácticas recomendadas para este formato en YouTube. Y comencemos. Primero, veamos cómo crear un podcast en YouTube Studio. En YouTube un podcast es una lista de reproducción y sus episodios son los videos que contienen. Para crear un nuevo podcast, ve a YouTube Studio. Haz clic en crear y luego en nuevo podcast. Después ingresa los detalles del podcast, como el título, la descripción, la visibilidad y la miniatura del podcast. Ten en cuenta que la miniatura debe ser cuadrada. Haz clic en crear para guardar. Cuando crees la lista de reproducción del podcast, podrás agregarle videos que ya tengas o videos nuevos. Puedes agregarle un nuevo video al podcast en el paso detalle del flujo de carga. Si seleccionas una lista de reproducción para agregar videos existentes a un podcast, ve a la pestaña contenido, elige uno o varios videos y selecciona agregar a la lista de reproducción. Ahora veamos cómo convertir una lista de reproducción existente en un podcast. En YouTube Studio ve a contenido y luego a la lista de reproducción. Busca la lista de reproducción que quieres convertir en podcast. Haz clic en el menú de tres puntos y selecciona configurar como podcast. Revisa el título, la descripción y las opciones y visibilidad de podcast. También deberás agregar una miniatura cuadrada. Este es el requisito especial para los podcast. Y en YouTube Studio puedes ver todos tus podcasts. Solo ve a contenido, luego a pestaña. Y allí podrás editar los detalles de tus podcast cuando quieras, incluido el orden de los videos. Si tu podcast tiene varios episodios, ordénalos del más reciente al más antiguo. Si es una serie, ordena las listas de la más antigua a la más reciente. Para ordenar los videos de forma natural, arrastralos y suéltalos en la página de su lista de reproducción en YouTube. Las listas de reproducción de podcast son compatibles con funciones especiales en YouTube, como las insignias y las tarjetas de búsquedas oficiales. Y te dan la posibilidad de aparecer en youtube.com.com.com Los podcasts también estarán disponibles en la app de YouTube Music. Ahora veamos cómo analizar el rendimiento de tus podcasts. En la pestaña de descripción general de YouTube Studio Analytics, podrás ver el rendimiento general de tus podcasts. También puedes consultar las vistas y el tiempo de reproducción. Para ver los detalles de un podcast, elige ver estadísticas del podcast. Tantos podcasts. Si tienes varios podcasts, elige el título del que quieres analizar. Puedes llegar aquí directamente desde la pestaña contenido de estudio. Si vas a podcast, haces clic en la opción estadística del podcast que quieres analizar. En la pestaña de descripción general, verás métricas agregadas, como ingresos, vistas y tiempos de reproducción para los videos. Del periodo que, obviamente, selecciones. Así como los episodios con el mejor rendimiento. En la pestaña de contenido verás los momentos claves de retención de público y cómo los usuarios encuentran tus videos de tus podcasts. En la pestaña público verás los datos demográficos de los usuarios y si monetizas el contenido, en la pestaña ingresos, verás las cifras estimadas y qué contenido genera más ingresos. Por último, hablaré de algunas prácticas para creadores de podcast. Crea una lista de reproducción pública para cada podcast de tu canal. Incluye los episodios completos de todas las temporadas de cada programa. En el orden en que deben reproducirse. Así los fans verán todos los episodios del podcast en un solo lugar. Usa el nombre del podcast como título de la lista de reproducción. No agregues palabras adicionales ni siquiera podcast, a menos que sea parte del nombre. Esto permite que el público te encuentre con más facilidad en YouTube. Además, evita incluir clips, podcasts distintos o videos de otros canales en la lista de reproducción de podcast. Por último, agrega una descripción completa a tu podcast. Así, los oyentes nuevos encontrarán tu podcast con más facilidad. Estas sugerencias te ayudarán a aumentar tu alcance, atraer al público y hacer que tu contenido sea apto para que las funciones de podcast de YouTube sean lo mejor de lo mejor. Si quieres más información, suscríbete y aprendamos de YouTube. Gracias. 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 Gracias.